Bueno, por lo cual sabemos que el procesador es algo que importa. ¿Qué velocidades estamos hablando que se mueven? Estamos muy acostumbrados en lo que es la CPU, de hablar de que yo tengo un procesador de tanto GHz, MHz, 3,2... Van incluso superior a los de la propia CPU en algunos casos. Lo que es la GPU. Ahora mismo no recuerdo la frecuencia, pero lo que era la memoria, van incluso por encima, ya están las DDR5, incluso para las gráficas. Quiere decir que el procesador, bueno, los gamas de memoria, creo que 400 MHz, me parece que andan por ahí, 400, 600, 800, dependiendo un poco de la tarjeta. Quiere decir que más o menos se defienden. La memoria RAM, en cambio, sí que los valores de MHz que vamos a encontrar, de ciclos que hacen por segundo, va a ser más elevada la memoria de la tarjeta gráfica que la del propio ordenador. ¿Y por qué? Porque requiere, digamos, lo que es el tema de gráficos, requiere mucha más velocidad de procesamiento. Exacto. Si tuviéramos que comparar esta tarjeta, esta supongo que es de las medianas. Sí, esta es la normalita. Esta tarjeta, ¿qué precio tiene, más o menos? Esa puede dar a los 60, ¿eh? Vale, estamos hablando de lo típico que te compra para tener una tarjeta gráfica para que te pueda descender. Que no sea muy básico del todo, que bueno, lo bueno que ya incorpora el tema del HDMI. Exacto. Una cosita que ya... Pero bueno, tiene un procesador y tiene, por lo que veo, ¿será 512 o...? Esa de un giga. De un giga, ¿no? Cuatro memorias a 256 cada uno de estos pequeños. Hay ordenadores, es decir, hace no muchos años un ordenador era menos potente que esto. No, hay muchos ordenadores actual que siguen teniendo menos. Menos potencia, me refiero. Y menos memoria RAM y... O sea que comparemos esto con un ordenador y potente. Entonces, tienen que tener casa, para los que no conocen el mundo de las tarjetas gráficas, que cuando comenzó la informática no existía este concepto de GPU. Existía el concepto de salida de vídeo. Y el propio procesador, el propio microprocesador, pues a lo mejor si tenía un Spectrum con un Z80, si tenía un Amiga con un Motorola 6800, que se empezó a sacar tarjetas ya en una parte dedicada a gráficos. Eso fue el único que yo recuerdo de la época. Es decir, todos estos ordenadores tenían la salida de vídeo como algo para comunicarse con el usuario. ¿Resultados? Bueno, resultados que tú tenías a lo mejor. Para hacer un gráfico, 320 por 200 y cuatro colores. Luego salió 16 colores. Cuando salió la Amiga al mercado hubo una revolución, porque ya conseguías 4.096 colores. Y además, creo que era 800 por 600 lo que podía llegar de resolución, pero con un añadido. Era uno de los sistemas informáticos, CPU, que ya incorporaba un chip determinado para gráficos, que fue lo que hizo el ordenador Amiga. Y por eso mucha gente que lo ha tenido, lo sigue teniendo y en cierto modo se añora. Yo recuerdo también, cuando comenzaba Mundo Digital, cómo presentamos por primera vez las tarjetas 3D. ¿Por qué? Fíjense, para poder conseguir manejar los gráficos, lo primero que se desarrolló no fueron tarjetas gráficas. Fueron unas tarjetas de 3D que tú conectabas a tu PC, al lado de la tarjeta gráfica normal, que ni era de 3D ni nada, y dotaba de 3D a esa tarjeta. Eso comenzó ahí. Después ya ha acabado en verdaderas unidades de proceso que liberan totalmente al procesador de la generación de estos gráficos. Con lo cual, por eso es lo que está diciendo Fernando, el ordenador, independientemente del procesador que tenga, va a tener mayores prestaciones o menores prestaciones para todo el tema que tenga relación con los gráficos, dependiendo de la tarjeta. Por eso, el que quiera dedicarse a jugar con el ordenador, le interesa invertir un poco más en la gráfica que en el procesador. Es decir, que tú recomiendas un tarjetón gráfico y un procesador dual, antes que un quad y una tarjetita gráfica. Exactamente. Si tú quieres jugar con el ordenador, es más interesante invertir más dinero en la gráfica que en el procesador. Perfecto. Porque te va a rendir más. Luego hay aplicaciones que ya no son juegos, que también utilizan en el 3D, y los recursos de la tarjeta, y infografía, incluso programas de edición de vídeo, que algunos de ellos, no es lo normal, pero algunos de ellos aprovechan. No, pero ya los programas, digamos, más o menos profesionales, o ya digamos un nivel más alto, si aprovechan la gráfica. O aprovechan ese rendimiento, y eso se nota. Bueno, por lo cual es una decisión importante para aquellos que quieran rendimiento. Perfecto. La otra pregunta, Fernando, es, dentro de la gama de tarjetas gráficas que hay, y teniendo en cuenta que ahora mismo hay una gran masa de jugones, pero hay una gran masa de consumidores de multimedia, es decir, que estamos hablando ya de que están viendo vídeos en el ordenador, pero no vídeos normales, sino vídeos de alta definición, que eso requiere también. En eso se encargará gran parte de la tarjeta. Por ejemplo, los vídeos de Blu-ray, tienes que tener una tarjeta gráfica medianamente decente para poder ver un vídeo Blu-ray. Es decir, que no es un mundo exclusivo de los jugones. Hombre, ya digamos las gráficas medio normalitas, actuales, ya todas te admiten el Full HD, lo que estuvimos hablando del HDMI, y reproducirte el Blu-ray. Pero un equipito de hace un par de años no tiene por qué reproducir Blu-ray, a no ser que sea un equipo bueno, no te va a... Blu-ray o llamémoslo Full HD, porque también hay un poco de lío en cuanto a las resoluciones, en cuanto a Full HD, el HD Radio, HDV, 720p... Sí, la verdad que hay una gran gama de aplicaciones, pero además ahora viene otra cosa muy importante, como son las tres dimensiones, que ya existen en las tarjetas gráficas. Pero una imagen en tres dimensiones ocupa tres veces más casi que una imagen normal. Hablaremos de eso. La cuestión es, si nos dedicamos a consumir multimedia, ¿vale? ¿Alguno de los chips procesadores está más volcado a ese mundo que al 3D? Por ejemplo, ¿es mejor una Nvidia o mejor una ATI? Hombre, cualquier gráfica que no sea muy básica ya te va a cubrir todas esas necesidades, porque están pensados para que cubra, digamos, el mayor número de público posible. Una gráfica, tanto esta de Nvidia como esta de ATI, que rondan los 70 euros, te van a cubrir sin problemas esas necesidades. Yo voy a dar mi opinión también. Yo, por ejemplo, para el tema de vídeo, yo prefiero a ti. Para el tema de 3D, prefiero a Nvidia. Pero para el tema de vídeo, prefiero a ti, no es porque sea más rápida o menos rápida, sino porque hay otra cosa que tener en cuenta y es cómo se controla la tarjeta. Es decir, ya no solamente cómo la va a controlar el PC, sino también cómo la van a controlar ustedes. Hay en todos los software, los paneles de control, que lo que van a permitir es poder definir si quiero verlo en el segundo monitor, si quiero que me pille la pantalla completa o no me la pille. Sí, la optimización del software que vaya a utilizar. Exacto. Entonces yo, particularmente, como práctica, el poder ver una película en un monitor o poder capturar con un software de edición y tener una imagen en la otra pantalla, para mí me da más flexibilidad a ti. Para mí. No quiero decir que sea mejor ni peor. Sí, pero todas las opciones las contemplan las dos desde hace tiempo. Yo lo que quiero decir con esto es que el que vaya a dedicarse a la edición de vídeo o vaya a manejar muchas multimedias y demás y quiera poder definir, quiero verlo en este monitor, lo quiero ver de esta manera, quiero activar la otra salida, es más intuitiva el software que lleva a ti que el Nvidia. No obstante, como esto cambia de día, lo mejor que pueden hacer es preguntar y ver. No, pero vamos, yo la he probado a las dos y ambas, la verdad, quedan muy buenas. No, no, curiosamente yo tengo Nvidia. Es el tema de compatibilidad, es que depende, yo tengo clientes que con determinadas televisiones resulta que la salida que tiene, su tarjeta, le va mejor a ti o le va mejor a Nvidia. Sí, sí, por eso digo que yo creo que de todas formas dentro de eso lo mejor es que se investigue. Es muy particular. Claro, es que son tantas cosas lo que se puede hacer con una tarjeta, porque otra de las cosas que hay que tener en cuenta con una tarjeta, aparte del procesador, la velocidad y la memoria que tenga, es que te quepa en el PC. Dice, muchas veces, ay, comprame una tarjeta gráfica. Y tú dices, uy, vamos a empezar por aquí. Fernando, ¿puedes cogerla? Dice, claro. Claro, vamos, veamos esta tarjeta, Manolo, acércala un poquito más, Fernando, aquí, veamos esta tarjeta. Esta tarjeta, así a simple vista, parece una tarjeta grande, pero si la giras, entonces parece muy grande. Lo comparas con el tamaño de una mano. Claro, quiere decir que esta tarjeta necesita dos, no dos conectores a la placa base, que solo necesita uno, pero te ocupa el espacio que te imposibilita colocar otra tarjeta más. Y no solo eso, sino lo larga que es. Y efectivamente, la longitud. Si tenemos una caja pequeñita o tenemos una placa de las que se llaman Mini ATX. Y además, si te fijas, también tenemos aquí la conexión de corriente, que va a necesitar de una fuente potente. Que es otra cosa que hay que tener en cuenta. Y además, el cable te va a sobresalir y también te va a coger espacio. Sí, quiere decir que vas a convertir el ordenador en una máquina, en vez de en un PC, ¿no? Exactamente. Bueno, pues ya que la tienes en la mano, cuéntanos algo sobre esta tarjeta, para que tengamos una idea. Por ejemplo, esta es una tarjeta gráfica, esta es una GT250, ¿vale? Esta es una NVIDIA, de ASU, que viene con una COVID-19 comprobada, un disipado bastante grande. Sí, eso se conoce con un nombre específico, estos tubos y este sistema, ¿verdad? Exactamente, estos llevan un sistema de refrigeración por Headpipe, que se conoce. Headpipe, ¿cómo se escribe, no? Headpipe. Como se dice en inglés, ya he dado. No sé cómo se dice. En Google ahora, si pones el texto y le das a que te lo lees, ya se aprende. Son tubos de cobre que llevan un líquido que a muy baja temperatura se convierte en gaseoso, lo cual hace que desde donde está la generación de calor, que es en la GPU, se transfiere rápidamente a la jaleta de esta de aquí de... Girada, por favor, que se vea la jaleta. Ahí va. Exactamente. Los refrigeradores, ¿no? Exactamente. Esto funciona igual que el refrigerador de un coche, en definitiva. Eso es. Bueno, aquí tenemos el ventilador, que nos va a mantener que hay un continuo flujo de aire a través de la jaleta, con lo cual va a tener la temperatura mucho más baja. Luego, curiosamente, lleva aquí como una especie de altavoz. Si es que lleva, digamos, como estaba hablando, es un ordenador en sí mismo y tiene el altavoz para avisarte si hay un error en la conexión, un error en la gráfica, también te emite sus pitidos. A ver, démosle la vuelta ahora por el lado... No, no, me refiero por aquí, por lo que es los conectores. Porque aquí también hay otra cosa muy importante de las tarjetas, ya lo hemos explicado muchas veces, y son las salidas de vídeo. ¿Qué es lo que se llama?